Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Espínola y estoy muy contento de estar con ustedes en este nuevo día del desafío de leer la Biblia en un año. Hoy tenemos tres libros diferentes y ¿qué les parece si arrancamos con el libro de Salmos? El capítulo 131 es un cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén y nos habla de cómo la confianza en Dios es la base de nuestro contentamiento. Luego de eso nos vamos a ir al libro de Deuteronomio a los capítulos 18, 19 y 20. Estos capítulos son muy interesantes, te animo a que los leas detenidamente y nos mencionan Moisés ordenanzas de Dios para su pueblo. Aquí nos menciona cosas como profetas falsos, profetas verdaderos, el llamado a vivir una vida santa y también el interés por la justicia. Y por último y para cerrar el día vamos a leer Juan capítulo 4 y específicamente la historia de Jesús con la samaritana. Qué lindo es leer historias de Jesús. Y en este caso quiero detenerme brevemente para decirte que quizás muchas veces nosotros nos podemos encontrar como esa samaritana, estancada en su vida, en muchos errores del pasado, pero así como muchas veces nos podemos sentir estancados, Jesús aparece en el momento justo para hablarnos y para cambiar rotundamente nuestra vida. Así que te animo a que leas este capítulo, a que Dios hable en tu vida a través de Él y que sigas leyendo la Biblia a lo largo de todo este año porque Dios tiene muchas cosas preparadas para hablarnos a vos y a mí. Un abrazo muy grande. El libro de Salmos, capítulo 131 Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, ahora y siempre. El libro de Deuteronomio, capítulo 18 Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Levi, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También les dará a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengan de la temporada de esquila. Pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Levi, de entre todas tus tribus, para que sirva en nombre del Señor por siempre. Supongamos que un levita decide dejar su ciudad en Israel, sea cual fuere la ciudad, para mudarse al lugar de adoración que el Señor elija. Podrá servir allí en nombre del Señor su Dios, igual que sus hermanos levitas que ya estén sirviendo al Señor en ese lugar. Y podrá comer su porción de los sacrificios y las ofrendas, aun cuando también reciba sustento de su familia. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Moisés siguió diciendo, El Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron, No queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo, Lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre, o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Tal vez se pregunten, ¿Cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad, y no tienen que temerle. El libro de Deuteronomio, capítulo 19 Cuando el Señor tu Dios destruye a las naciones que ahora ocupan el territorio que Él está por entregarte, tomarás para ti las tierras y te establecerás en las ciudades y en las casas de esas naciones. Luego, deberás apartar tres ciudades de refugio en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estudia el territorio y divide en tres regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces, cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo. Si un individuo mata a otro accidentalmente y sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de esas ciudades para vivir a salvo. Por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona moriría injustamente porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Por esa razón, te ordeno que apartes tres ciudades de refugio. Si el Señor tu Dios extiende tu territorio como les juró a tus antepasados y te entrega toda la tierra que les prometió, deberás designar otras tres ciudades de refugio adicionales. Él te dará esa tierra si te aseguras de obedecer todos los mandatos que te di, es decir, si siempre amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos. De esa manera, evitarás que mueran personas inocentes en la tierra que el Señor tu Dios te da como tu preciada posesión. Entonces, no serás responsable de la muerte de inocentes. Pero, supongamos que alguien está enemistado con un vecino y le tiende una emboscada a propósito y lo mata y luego huye a una de las ciudades de refugio. En ese caso, los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. No sientas lástima por ese asesino. Limpia Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes. Entonces, todo te saldrá bien. Cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro, cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. No condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara cargos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces, el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El libro de Deuteronomio, capítulo 20 Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá, Présteme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor, su Dios, va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Luego, los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán, ¿Alguno de ustedes acaba de construir una casa pero aún no la ha estrenado? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro estrenaría su casa. ¿Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo pero aún no ha comido ninguno de sus frutos? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro comería los primeros frutos. ¿Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer pero aún no se ha casado con ella? Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los jefes también dirán, ¿Alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Una vez que los jefes terminen de hablar a las tropas, nombrarán comandantes para cada unidad. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas, no a las de las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada postura, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los hebeos y a los jebuceos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así, evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no derribes los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar? Solamente corta los árboles que sabes que no son aptos para comer. Úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar la ciudad enemiga hasta que se rinda. El Evangelio según Juan Capítulo 4 Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que Él bautizaba y hacía más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, Por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, señor, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ve y trae a tu esposo. No tengo esposo. Es cierto, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Jerisím, donde adoraron nuestros antepasados? Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿Qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús. Rabí, come algo. Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los cegadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!